... Muy buenas noches, les saludamos desde el Polideportivo San José de Guadalajara. Aquí vamos a llevar hasta ustedes una velada de boxeo que tendrá como combate de fondo el título de España del peso super ligero. Ahí tenemos a Rubén Barón, el boxeador español que recientemente hiciera el título del mundo del peso medio en Alemania... ...y que desgraciadamente no pudo traerse ese cinturón para España. José Ramón Gómez-Bou, buenas noches. Buenas noches. Título de España del peso super ligero. Dos boxeadores, uno que empieza, otro que está en la recta final de su carrera con una larga experiencia... ...que se ha enfrentado a muchos boxeadores y que ha marcado un hito en el boxeo español, campeón de España... ...en tres categorías diferentes, Miguel Ángel Peña frente a Baviano. Sí, es una pelea muy difícil para Baviano. Es un hombre veterano, todavía es joven. Si se ha entrenado, porque este, hablando claramente, en el aspecto deportivo era un pasota. Se ha entrenado poco, sabe mucho de boxeo. Padre fue un bolsador, los amigos somos un bolsador. Te refieres a Miguel Ángel Peña. A Miguel Ángel Peña. Si está un poco preparado es muy difícil el encerra. Es muy habilidoso y es muy difícil. Y supongo que estará preparado para esta pelea. Baviano es todavía muy joven, no está muy rodado, aunque ha hecho un campeonato español en peso vuelta. No tiene mucha experiencia y me parece que es una pelea muy difícil para él. Miguel Ángel Peña es uno de esos boxeadores, por abundar un poco en lo que decía José Ramón Gómez Pou, es uno de esos boxeadores que tiene esa extraña habilidad para saber pegar marchándose, para saber retroceder, para boxear hacia atrás. Pero no es correr, no es marcharse, es simplemente boxear hacia atrás. Es una habilidad que tiene muy pocos boxeadores. Él la tiene. Y lo que tú decías, José Ramón, al final la preparación física, él no se dedica 100% al boxeo, nunca se ha dedicado. Lo que pasa es que ha tirado de facultades, que tiene muchas. Le falta la pegada, lo demás casi casi lo tiene todo. No, 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 es perfecto. Y preparación física. No, no, además le hemos visto alguna vez que se preparaba y bueno, era muy difícil boxear, ganaba grandes boxeadores. Supongo que va a ir a un campeonato y que va a ser televisado en directo, pues supongo que sí se habrá preparado. Entonces es muy difícil, yo lo veo muy difícil para Baviano, porque no tiene la experiencia y los conocimientos. Este es un hombre que nació en el boxeo, el padre fue boxeador, empezó en el gimnasio a los tres años y lo sabe todo. Juan Peña es el padre, boxeador fue, es el preparador y los hermanos, Carlos Peña y José Luis. Ah, lo llevan los genes. Peña también. Lo llevan los genes. El que más largo ha tenido el recorrido en la carrera profesional, en el boxeo profesional ha sido Miguel Ángel Peña, que sin duda es el que tiene más cualidades de los tres hermanos. Así pues vamos a ir pensando en el primer combate de la noche, porque además, de ese combate vamos a tener otros tres. Antes veremos al canario Pedro Miranda enfrentarse a Adrián Parlogea, dos boxeadores que ya se conocen, ya se enfrentaron hace tiempo. Creo recordar que ganó a los puntos Pedro Miranda, el canario Pedro Miranda. Después veremos a Rafael Valita Lozano frente a un mexicano, Óscar Martínez. En tercer lugar veremos a un boxeador al que también teníamos ganas de ver hace tiempo que entre unas cosas y otras, entre lesiones y demás, hace tiempo que no le vemos a Sergio Blanco. Para mí es uno de los grandes boxeadores que hay españoles. En el peso pluma hay un campeonato español muy bueno que va a hacer con Chupó, que hará con Rayito. Y hoy, ojo, que tiene un rival difícil, muy veterano y con no mal historial. Tiene en frente a Marcelo Ackerman y finalmente, como hemos dicho, tendremos ese campeonato de España del peso súper ligero entre Baviano y Miguel Ángel Peña. Así pues, vamos pensando en lo que es el primer combate de la noche. Ese combate va a enfrentar en el peso ligero a seis asaltos a Pedro Miranda. El canario frente al rumano Adrián Parlogea. Allá se enfrentaron el día 6 de mayo del año 2000 y en aquella ocasión en Las Palmas venció a los puntos a ocho asaltos el Pugil español. Ha pasado mucho, ha corrido mucho en el agua bajo el puente desde entonces. Tiene una larga trayectoria Pedro Miranda. Un hombre que se ha enfrentado, como decimos, a grandes boxeadores. Él conquistó el título de Europa en el año 2002, el día 2 de febrero, frente a Boris Ynitzin, al que ganó a los puntos. Una decisión un tanto polémica. Título que perdería frente a Vigelti. En el telde, en Gran Canaria, el 6 de julio del año 2002. Antes, por cierto, se habían enfrentado con Boris Ynitzin también por el título de Europa. Pedro Miranda y Boris Ynitzin, pero perdió en aquella ocasión, en esa primera ocasión, perdió el día 15 de septiembre del año 2001. Era una decisión que también fue muy polémica. Porque los dos combates, la verdad, es que fueron polémicos. Cuando perdió Pedro Miranda, se pensó que había merecido la victoria. Y cuando ganó, mucha gente dijo que en realidad merecía haber perdido. Pero bueno, ese es el caso. La última pelea la ha hecho Pedro Miranda el 9 de mayo del año pasado. Mucho tiempo sin boxear, por tanto, desde entonces. Y vamos a ver si no nota esa falta de combates en ese largo periodo de tiempo. Ya tenemos a los dos boxeadores sobre el ring. Este hombre que ya fue campeón de España del peso superpluma en 1997. 27 años, mientras que en los romanos su rival Adrián Parlogea tiene 32. Con 11 victorias y 24 derrotas. Y tan solo una victoria antes del límite. Pues ya se nota que no es pegador y me parece que va a ser una presa fácil. En principio, vamos a ver si no le complica la vida. Supongo que los años que tiene y su historia no cabe duda que tiene que estar en la vuelta. Y tan solo una victoria antes del lincón azul con un peso de 62 kilos. Cardón color negro. Un récord profesional de 35 combates. 11 victorias. Una por caos. 24 derrotas. Asistido al lincón con el señor Alfonso Redondo. Y en el lincón roja. Con un peso de 62 kilos. Cardón color rojo y azul. Un récord profesional de 31 victoria. 19 por caos. Y tres derrotas. Asistido al lincón con el señor José Santana. Se presenta Pedro Miranda. Están presos por el género en este momento. Pasados los 62 kilos. Un poco que el peso Lujero Junior quizá no lo pueda dar ya. Y empezará a pelear en el peso del género en realidad. El combate señor Riccote. Fuentes y señores Serrano, señor Ruiz y señor González. Bueno, pues llama el árbitro de los dos boceadores al centro del cuadrilátero. De mucho cuidado con la cabeza a los dos. Y sobre todo con los golpes de Bajosano. ¿Vale? Venga, suelta a los dos. Preparado pues para que comience la pelea. Para que suene la campana. Alfonso, empezamos ya. Vale, Serrano. Solo la campana comienza el primer asalto. Se viene Pedro Miranda por el reumano. Rápidamente por él. Para la izquierda, Pedro Miranda. Lo voy a repetir con la izquierda abajo. Ahí falló con ese goleón de izquierda. Rápido por evitar la izquierda de Adrián Parlojea. De izquierda abajo. Le quería buscar el hígado. Pedro Miranda. Tenía muy bien pegaditos los codos. Parlojea. Me parece que está mucho más preparado. Teóricamente no debe ser un rival muy difícil. Intentó meter esa derecha por fuera. Un recorrido muy extraño. Pedro Miranda. En su atrás. Se hablaba de que podía disputar pronto. El próximo mes de marzo. El título de Europa. De Italia. Pedro Miranda para disputar el título de Europa de la categoría. Pero finalmente parece que han desechado esa oportunidad. Tiene que costarle mucho trabajo. Para dar el peso ligero. Junio. No he pensado que va a tener que colocarse el peso ligero. Porque no tiene... Este hombre es muy decidido que puede bajar 3 kilos. Muy bien los dos ganchos. A los blancos. A la cintura de Adrián Parlojea. Con el jab. No tiene nadie delante. No, no. Me parece a mí que... Eso y nada. Es casi lo mismo. Se va a limitar a sobrevivir. Oh. ¿Qué digo a sobrevivir? Limite. Vamos a ver si es con carácter irrevocable. Sí. Esa postura es irrevocable. Limite. Siete. Ocho. Nueve. No, no recuentes. Igual ya ha quejado. Igual ya ha quejado. Le puedes contar 40. No, no está preparado además. No, no, pero no te puedes quejar de los ojos que el golpe ha sido abajo. Es como recuerda a los futbolistas que le dan un golpe en los tubillos y le echan a la cabeza. El golpe fue una herida, no fue una cabeza. Es un cago orgánico, me diría el doctor Massa. Que por cierto, no le ve nada por el boxeo y es un sabio del boxeo. Vamos a ver, que está mirando el doctor Favón. Tenía ahí un... No, suena el pelé en el hígado. Estaba tosiendo. Suena el pelé en el hígado. Vamos a ver si se ve la repetición. Igual le cazó. No está muy entrenado y se... Pero la respuesta no es exactamente la que corresponde generalmente a un golpe al hígado. Que te falta el aire, que te da un dolor tremendo. Y en cuanto que se pasan 10 segundos, se ha acabado. Además se quejaba a echar manos a la cabeza y ahí no fue, ¿no? Vamos a ver si el tema es la repetición. Vale, seguramente la repetición. Vamos a verlo ahí ahora, si aquí se ve bien. Sí, le ha cazado. Sí, 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 le ha cazado. Por lo menos le golpean el... Le ha cazado y luego al ir a respirar es cuando se ahogó. Sí, sí, al ir a respirar, al ir a respirar se ahogó. Tarda unos segunditos. Sí, al ir a respirar. Justo la respuesta automática. Unos segundos y unos segundos después se cae. Tampoco debía ser un hombre muy entrenado. No debía haberme entrenado. No, el aspecto físico. No recupera. No tiene los abdominales tampoco duros. Bueno, pues es una pena. Está musculado el... Que no haya ofrecido más resistencia. Que no haya tenido Pedro Miranda más rival. Pero bueno, con el historial que tenía, poco más podíamos rivalar. Sí, no. La verdad es que no... No cabía esperar mucho más, ¿no? Bueno, pues vamos a ver la decisión... Bueno, la decisión, no. La programación oficial. La decisión está muy clara. Bueno, pues tenemos el primer vencedor de la noche. Muy rápido, Pedro Miranda, que ya se baja del ring de este polideportivo San José de Guadalajara. Camino del micrófono de David Carnicero, al que aprovechamos ya para saludar. Buenas noches, David. Buenas noches, Esteban. Buenas noches, José Ramón. Bueno, pues aquí estamos, con Pedro Octavio Miranda, que no ha necesitado tiempo siquiera a echar a sudar hoy. La verdad que sí. Después de 10 meses que llevo quieto sin boxear. La última pelea la hice en mayo del 2003, pues una peleita de rodaje, ¿no? Y bueno, se ha venido por un golpe fortuito al hígado, se ha venido al piso y el boxeo es así. Bueno, así te ha sabido a poco y te vemos más por Madrid, ¿no? A partir de ahora. Sí, parece ser que el 26 del mes de marzo, pues quizás vamos a boxear aquí. Vamos a ver un rival un poquito más fuerte o que ve más la cara. Estábamos hablando que se rumoreaba que podías hacer el título de Europa del peso ligero. Al final eso, sabes tú, se ha ido para adelante. ¿Cómo ha quedado? Bueno, las negociaciones están ahí. Aunque si no el título europeo, pues defenderé el título de asociación, que soy campeón. Estamos ahí negociando. Y a eso se hará cargo mi co-promotor Antonio Montero y mi entrenador José Santana. Pues muchas gracias y que todavía veamos más poseo de Pedro Octavio Miranda. Pues nada, desde aquí quiero mandarle una felicitación a toda esa afición Gran Canaria, a Telde Ginama y a todo el gimnasio de Boxing Club y a Telde. Muchas gracias. Pues la victoria para Pedro Miranda. Él ha hecho lo que tenía que hacer. Sí. Si uno tenía más rival o si le ha cazado bien y el rival se ha venido abajo, pues bueno, él ha hecho su trabajo y lo ha hecho bien. Pues vamos antes de que salga el próximo, de que empecemos a ver el próximo combate. Pero vamos a ver la repetición del golpe, claro, ese gancho al hígado. Aquí lo vamos a ver seguramente muy bien. Aprovecha que levanta el codo y ahí cuela perfecto. El gancho de izquierda. Sí, sin duda hay una gran falta de preparación y no le ha hecho mucho daño. Si al ir a respirar, al ir a respirar, se ahoga. Bueno, pues es muy claro, no hay nada que objetar. Otra cosa es que de haber seguido el combate este rival hubiera sido suficiente rival como para... No, él mismo lo dijo ahora en la entrevista. Quería encontrar un rival con un poco más de fuerza. Bueno, pues dicho esto, decíamos que una vez vistas las repeticiones, tenemos un concurso en el que pueden ustedes participar si lo desean. Hay tres premios para los que acierten. Una pregunta simbólica, muy fácil. Para los que acierten hay tres premios. El primer premio de 500 euros y luego dos premios que consisten en una equipación completa de boxeo. Para ganarlo, tan solo tienen que enviar un mensaje diciendo que boxeador español peleó contra Oscar de la Hoya. A. Poli Díaz. B. Castillejo. C. Perico Fernández. Tan solo tienen que enviar ese mensaje poniendo boxeo. La palabra boxeo, espacio. La letra que crean acertada, A, B o C. Y enviar ese mensaje al 5666. Durante el tiempo que dure esta transmisión de boxeo pueden enviar ese mensaje. Lo iremos repitiendo a lo largo de la velada varias veces. Bueno, pues dicho esto, vamos con el siguiente protagonista de la noche que está cerca del micrófono de David Carnicero. Creo que es el promotor José Luis Sousa. Pues así es, estamos con el responsable de que todo esto esté saliendo así de viendo a José Luis Sousa. Me imagino que también satisfecho con lo que está ocurriendo en Guadalajara. Bueno, plenamente satisfecho. Yo creo que estamos viendo una velada de boxeo que hacía tiempo que no se veía. Hemos visto un boxeador, aunque colombiano, residente en España, Juan Urango, que creo que va a dar muchas noches de gloria al boxeo nacional. Y hemos tenido la ocasión de ver también a Miranda. Era un chico que no ha estado nunca con nosotros. A ver si nos lo traen más a Madrid a partir de ahora. Bueno, esperemos que sí y prácticamente te puedo decir que vendrá, porque es un chico que hoy no le hemos podido ver, pero es un gran boxeador. Las referencias que tenemos de él son muy buenas. Creo que vamos incorporando gente nueva, gente que debuta, como es Gringo de Santander y alguno más. Y bueno, en definitiva yo creo que estamos viendo un buen elenco de boxeadores y que pronto, hoy estamos presenciando una gran velada, pero pienso que el futuro es el mismo. Y ahora necesitamos que vayan saliendo mucha gente nueva, porque el mes que viene, en marzo, tenemos otras dos veladas en Granal Blues. Claro, además ahora tenemos gente importante a las puertas de hacer el campeonato de Europa. Por ejemplo, Chupete Melero está muy cerquita de hacerlo. Tenemos también, te puedo adelantar casi una primicia de hoy, que Rafa Lozano hará el título de Europa en breve y además del peso minimosca. Es un peso que se va a crear aquí en España en una reunión de la EBU el próximo día 27 y tenemos la promesa de Rubén Martínez de que le va a arranquear como aspirante oficial. Entonces, bueno, pues pienso que vamos a hacer el campeonato de Europa con él también de forma inmediata. Y bueno, al mismo tiempo ir sacando otra serie de muchachos jóvenes que a lo largo del año que tenemos en Canal Plus puedan ir saliendo y que la gente disfrute con ellos. Y hoy para la pelea de fondo, no sé si tienes algún favorito, ¿qué esperas que pase en ese título de España en Superligero? Bueno, es una pelea muy complicada. A Bavia no le veo con muchas ganas, pero Miguel Ángel Peña es un veterano ya con muchos combates a sus espaldas. Ahí está lo que estábamos hablando, ¿no? Toda la gente nueva con la gente que todavía les tiene que retirar a alguien, ¿no? A ver si alguien es capaz. Claro, de eso se trata, de poner gente con ilusión, que es lo que estamos haciendo. Y yo creo que estamos viendo los resultados. Para mí la pelea de Noales del Valle ha sido una gran pelea también. Yo recomiendo a la gente, sobre todo el jueves, a las 11 en Canal Deportes 2, que vea esas peleas, porque creo sinceramente que van a hacer la delicia de todo buen aficionado al boxeo. Pues muchas gracias, José Luis. Seguimos disfrutando de la velada. A vosotros, gracias. Pues ahí lo tienes, Esteban. Marita Lozano, aspirante al título de Europa del Mini Mosca. Ahí veíamos también a Víctor Barón, el padre de Rubén Barón. Y hoy como no posea el hijo, hoy no tiene que pasar nervios. Hoy viene simplemente a disfrutar. Dice que el nivel de boxeo que ha bajado mucho al de su época, que tiene razón. Tiene razón que ha bajado el nivel. Hay menos boxeo, supongo que a este ritmo, pues supongo que lo alcanzarán en algún momento. Pero tendrán que pasarse una temporada para que vea boxeo del nivel que había hace 20 años. Han sido muchos años retrocediendo, dando marcha atrás del boxeo como para... Pues yo creo que ya hace 3 o 4 años que está dando un paso adelante, pero muy lento, muy lento. Va muy lento. Hombre, están saliendo boxeadores buenos. La verdad es que luego el boxeo español está a la altura que está. Tampoco no nos vamos a engañar, ni vamos a engañar a nadie. Está a la altura que está y cuando salen por ahí los boxeadores se ve claramente. Cuando salen a hacer un título. Sí, se ve el nivel de los otros. Se ve el nivel que hay en Alemania y en Francia. Pero por lo menos... Y todavía no hemos ido a Inglaterra, que todavía es nivel superior. Claro, digo que por lo menos lo que sí estamos viendo es que de los boxeadores españoles que van saliendo, ya van saliendo boxeadores, hombre, que tienen un nivel que nos hace concebir esperanzas. No sé, la verdad es que... Por ejemplo, Sergio Blanco, los boxeadores, Pons, Barón, en fin. Ahí empieza a haber algo de nivel. Y yo creo que hay que hacer campeonatos y cruces entre ellos y combates de revancha porque, no cabe duda, esto es un deporte de pasión. Y la gente quiere más ver a los de casa, prefiere ver dos boxeadores. Si estamos aquí, vamos a hablar de Madrid, por ejemplo, dos boxeadores de Madrid que se ofrecen entre ellos que dos campeones del mundo que no se ven de aquí. La gente es de pasión. El otro día hicieron una velada amateur en Criba de Sella, en Asturias, prácticamente sin anunciar, nada en la prensa, hay cuatro carteles, y llegaron a un polideportivo porque peleaban dos de ahí de casa. Entonces, no cabe duda, este es un deporte de pasión, hay que sacar ídolos de aquí de casa. Y si son de fuera, nacionalizarlos, como en su caso se hizo alegrado a Evangelista. Claro que hay que... eso es otra dimensión todavía. Claro, eso ya es ir todavía mucho más allá. Es un tópico todavía. Claro, primero saquemos a los de aquí buenos. Lo otro viene por añadido. Y lo otro vendrá, ¿no? Porque ir a México y dar una pasada, esperar 40 boxeadores muy buenos, es muy fácil. Sí, ahora... Aquí económicamente todavía... Lo difícil es ir sacándolos de aquí. Sí, sí. Bueno, pues vamos con el segundo combate de la noche. Combate en el peso mínimo. Luego, peso paja, Rafa Lozano frente al mexicano Oscar Martínez. Hasta el mexicano... La boca del vestuario por el que se azorea este ring colocado en el polideportivo San José de Guadalajara. ¡Gracias! 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 Bueno, los mexicanos... De los mexicanos no se puede decir que es como el valor en la mini que se le supone. De los mexicanos se sabe que tienen valores y que ahora hacia adelante. Por otra parte, en estos pesos bajos siempre dan buen resultado. Ya los pesos altos, bueno, no es la especialidad de ellos. Pero esos pesos bajos siempre han dado buen resultado. Ese es Oscar Lobito Martínez, este mexicano, que debutó el 12 de junio de 2001, que tiene ocho peleas como profesional, cuatro victorias, cuatro derrotas. De esas cuatro victorias, tres son antes del límite. El de Rafa Lozano, ojo hay que decir que no nosca a todo el mundo. Un hombre que perdió la imbatibilidad en el boxeo profesional el día 25 de abril del año pasado. No ha perdido en su tierra, además, en Córdoba, al perder en el noveno asalto ante Carlos Pajardo. Quizás por dejar de hacer lo que él mejor sabe hacer, por dejar de hacer su boxeo, por pararse en el centro del rin a cambiar golpes. No sé si por demostrarse a alguien o por demostrarse a sí mismo que... No, no, no ha sido mala suerte. Le cazaron. Le cazaron en una costilla y le rompió, obtuvo ahí un desgarro de pinchamiento y no podía respirar. Tenía problemas para respirar serio. Y luego además él tiene una cosa, yo un día hablando me lo enseñó, fue una oportunidad de verlo. Él tenía problemas para respirar y necesitaba algunos segundos más. Claro, evidentemente el descanso dura un minuto, no dura más. Y pedía si le podían dejar unos segundos más de descanso y el médico subió a verle. Y cuando el médico le tocó, vio un bulto en la costilla que salía hacia afuera y pensó que la costilla la tenía rota. Y el médico le dijo al árbitro que parara inmediatamente la pelea y que se tenía que ir al hospital. Yo efectivamente toqué la costilla de Lozano y tiene un bulto tremendo, pero dice que ese bulto lo ha tenido así siempre. Debe ser algún callo que se le ha hecho una costilla. No, no, es que haciendo guantes en una ocasión tuvo ahí una rotura y seguramente era consecuencia de ello, pero... Pero el médico no lo sabía y pensó que tenía la costilla rota y lo tenía de fuera. No, pero claro, es que aparte no le pueden dar unos segundos. No hay que contar, no puede, no hay que contar y es un caos. Eso no quita, evidentemente, que él tenía problemas para respirar porque los golpes que le había metido abajo, las manos que le había metido abajo Fajardo fueron muchas y muy duras. Bueno, pues ya tenemos también a Rafa Lozano sobre el ring. Dove victorias, cuatro de ellas antes del límite y una derrota como boxeador profesional. Vamos a ver si tiene... Se hablaba de que podía haber hecho el campeonato de Europa y hubo negociaciones. Me gusta que José Luis Sousa estuvo haciendo negociaciones con el francés. No recuerdo ahora el nombre. Con Braín Aslum, lo recuerdo David, pero no sé si al final se han malogrado o no muchas negociaciones. Presentado el mexicano. Viene el campeonato con un pecho de 48.000, Calzón Rojo, un récord profesional de 12 victorias. Asumiendo el campeonato con el señor Trono Pobo. Desde Córdoba, Rafael Lozano Malina. Por cierto que hoy en una rueda de prensa ha anunciado Lenos Luis, supongo que sabrán ya los aficionados, ha anunciado Lenos Luis que se retira del boxeo. No tiene ya ilusión por seguir después de haber ganado a Tyson, quiere retirarse como campeón y dedicarse a ser productor de música hip hop, música rap. Así que deja el boxeo. Así que deja el boxeo como campeón del mundo lector. Bueno, pues estamos en el combate. Comienza el primer asalto, Rafa Lozano con su habitual guardia zurda. Un calzón rojo Y las franjas laterales amarillas El mexicano Oscar Martínez con el calzón blanco A la izquierda al pecho A la derecha en coche Rafa Lozano A la derecha abajo Oscar Martínez Siempre moviéndose rápido Rafa Lozano Cuenta de taparle la salida Oscar Martínez Le maga la entrada Le cogió marchándose hacia ese lado Y le sacó la derecha Y llegó Un rostro del cordobés Se movió bien La echó Para dejar pasar esa mano Entra con mucha rapidez Echa encima de Oscar Martínez Le tapa la salida El mexicano A Rafa Lozano Tiene un problema serio Rafa Lozano Sin etapa así la salida Porque le quita una de sus mejores armas Que es la movilidad Y llegó bien con la izquierda Rafa Lozano El rostro del mexicano Tiene la derecha Rafa Lozano Fuera de la distancia También el directo De Oscar Martínez A ver la derecha recta De Oscar Martínez A su atrás rápidamente Del mexicano No parece Malbosador Todo lo contrario Parece que hace daño Tiene Y muy buena esquina Además Estamos donados Ahí con él Un hombre que sin duda Sabe mucho De este oficio Con el directo De derecha Oscar Martínez Se movió bien Rafa Lozano Rápidamente Rafa Lozano Otra vez La derecha Abajo Oscar Martínez Se encuentra Lozano Todavía No ha cogido la distancia Está muy atento El mexicano Tiene los ojos abiertos Está muy atento Muy rápido Y parece que hace algo daño Con la mano derecha Amaga a Rafa Lozano Para que cometa el error Un púlpico Robés Lleva otra vez Hacia ese lado Llega con el gancho de izquierda Rafa Lozano Ganchito de izquierda Termina el primer asalto Bueno pues el mexicano Es astuto Es rápido Está además con los ojos Muy atentos Está muy atento Es que es muy difícil también José Arco Lozano Está continuamente moviendo Se parece que hay un problema Con el avance de las pilas No para Es difícil Es un hombre difícil Tiene muy buena separación Está así los 8, 10 o los 12 asaltos Si hace falta moviéndose En este caso En este caso Rombates a 8 Arriba Vamos con el segundo asalto Segundo asalto Trae Rafa Lozano Se echa encima de Oscar Martínez Intentó meter este gancho de derecha Qué bien se salió de ahí Con esa derecha en crochet Rafa Lozano Llegando al rostro De Oscar Martínez Junto a taparle la salida Que viene camino ahí En paralelo Para sujetarle contra las cuerdas Gancho de izquierda Rafa Lozano El mentón de Oscar Martínez Tapando la salida bien Oscar Martínez También le va dejando sin huecos Para marcharse Tiro a la derecha recta Se sale Rafa Lozano Con la izquierda arriba A distancia ahí Rafa No se encuentra tampoco demasiado bien La distancia No encuentra El sitio todavía Qué bien se salió otra vez Con esa derecha Arriba Lozano Cierra contra las cuerdas Se tiene que agarrar Rafa Lozano Va a tener un problema Rafa Lozano Con la salida Se lo encuentra Tapa muy bien la salida Un mexicano Otra vez le quiso coger Hacia ese lado Como se va hacia ese lado Le quiso coger con la derecha Sí, claro Es turdo Es la mano que entra bien Agarra Rafa Lozano No se encuentra No, no No está a gusto Está encontrándose con un Con un boxeador muy astuto Enfrente Mete a la derecha Abajo Lozano No, no Es igual que va la pelea El solo al trabar Y golpear ahí Es porque el mexicano No le deja hacer su pelea A Rafa Lozano Y Y se tiene que agarrar Con la derecha Pero se echa encima Otra vez el mexicano Y ahí sale Lozano Con la derecha arriba Nuevamente Lo persigue el mexicano Le vuelve a llevar contra las cuerdas Se agarra de nuevo Lozano Ahí saca otra vena derecha El crochet Rafa Lozano Y vuelve a salirse Oh, qué bien Le sorprendió con el directo No lo esperaba Esperaba el golpe cruzado Entonces no hace el pelea No se encuentra con este hombre Hasta el momento No está encontrando su boxeo Rafa Lozano Intenta salirse Pero claro Ya está sobre aviso El mexicano Que cuando se sale Rafa Lozano Le deja el crochet de derecha Ahora le tapó otra vez La salida Le cruzó a la derecha El mexicano Muy bien Le cerró la salida Le cruzó a la derecha Óscar Martínez A Rafa Lozano Lo puede pasar mal El cordobés El rival Que se encuentra Desde el rival Está empezando Todo el terreno Y ya sabe lo que hay ahí No le ponen fuerza Pero así no le podemos bosear Así no se puede bosear Estamos trabando La acción Es que podemos sacar provecho Y es que tiene la sensación De que no queremos ni perder Escúchame Ahora el resto de izquierda Cuando él arranca Se lo tiras Se lo tiras recto Como una bala A la pierna Le doblas con un swing de derecha Y cuando estás ahí metido Le respondes con dos cojones Porque tú eres más fuerte Que él Te vas a dar cuenta Abajo y arriba Cuando le trabas No te dejes Porque te estás tirando En el brazo Te pones también en el brazo Te dejes una mano libre Y le respondes con todo Porque si no Él piensa que no hay nada que hacer ¿Entendido? Vamos a ver Segundos Fuera Respondiendo con todo Vamos a ver ya Ese es el camino Tercer asalto Me ha sorprendido con lo que le decían Tenta cruzar a la izquierda Y marcharse Le tapa la salida Bien el mexicano Qué astuto es el mexicano Qué bien Le tapa la salida Ahí para ver Los dos el golpe De derecha de Lozano Usa una derecha de nuevo El guardo Haber metido el gancho De izquierda abajo Y ahora la derecha también El mexicano Le va buscando el hígado A Rafa Lozano Cambiando palos ahí Como decía Manolo Pombo Se sale finalmente Rafa Lozano Que viene entrado otra vez En el directo Sí, con el directo lo sorprende Está esperando los floches Le pedía Manolo Pombo Que luego repitiera Con el cruzado de derecha Sí, para que además Queda en guardia Tapando otra vez la salida El mexicano Falló el mexicano Falló Rafa Lozano Ahora le lleva a Lozano Contra las cuerdas A Oscar Martínez Pero le deja salir Rafa Lozano De ahí Hay que esperar El engancho al mexicano El engancho de derecha Cuando entra Al zurdo le llega Pero Es tan rápido Que no lo encuentra tampoco A los dos Se le hace difícil Porque sean unos con otros Ahí llegó El cloche de derecha De nuevo de Rafa Lozano Llegó perfecto A la mandíbula De Oscar Martínez Entra con el directo Lo falla Ahí otra vez Entró Con esa izquierda Rafa Lozano Llegó al rostro Del mexicano Ya va a ser bronca Sí Muchos tragos Rafa Lozano Ahora cambió El sentido del giro Bien Porque tenía preparada La derecha ya Oscar Martínez Ese goleón de derecha Lo falló Rafa Lozano Tira el directo de derecha Oscar Martínez Entre Lozano Se traba ahí Ese golpe es al contra Ese era cuando entraba Encho derecha Ahí tenía que Tira un mexicano De ancho derecha Rafa Lozano Porque lucha lo pasamos Porque lucha lo pasamos Porque el directo Viene esa mano derecha Lozano Falló con el directo De izquierda de nuevo Y el gancho de derecha Abajo Oscar Martínez Sale con el corche De nuevo Rafa Lozano Justo cuando termina El asalto El reto de izquierda Puntas de nuevo Al puerto ¿Me entiendes? Y hacia el lateral Del hombre izquierdo Para que le diga Y termina siempre Con el que el suel de derecha Siempre el cárcel Y el que el suel de derecha Es el que el coge siempre ¿Me entiendes? Y aguántale el tirón ahí Cuando interpreta El bañesteo Y hay que jugar con todo Pero aguántale el tirón Y de un momento a otro Le van a entrar los rectos Pero aguantando el tirón Ahí si te metes en la pared Tú eres fuerte ahí Respóndale Los dos golpes Sales Y vuelves a la cárcel Vamos a verlo Rafael Mándale Mándale ahí Segundo Fuera Poca gente conoce A su boxeador Como Manolo Pombo Que conoce a Rafa Lozano Y además Rafa Lozano interpreta Lo que le dice Manolo Pombo Con una fidelidad tremenda Con una fe ciega en él Han traído medalla Dos medallas de la Olimpiada Los dos puntos Y ahora prácticamente Quitando ese combate Le lleva Le lleva todo Un 90% de victorias Vamos a la Ruta de Córdoba Ahí llegó Cambió ese tío del giro Llegó con el directo de izquierda Al mentón de Oscar Martínez De una manera No está siendo tan brillante Como en otras ocasiones Yo creo que es por el contrario Que tiene un contrario difícil Delante Tiene un buen busador Hoy enfrente Sí Un hombre muy astuto Muy fuerte Está muy atento Está empezando a desesperar Al mexicano En esos movimientos Esto es el giro Fuera de la distancia Ya La derecha El directo Que le mandó Oscar Martínez Cierra contra las cuerdas Tiene el coche Y se sale bien Y ahora el directo de izquierda Le sorprende Si los directos Le sorprende Si es El ganchito de izquierda Rafa Lozano El mexicano Tiene que Esperarle con gancho De derecha Cuando entre Porque si no Volvió a salirse Con el coche De derecha En directo Se le va Y le llega a coger Ahí lleva otro bien En directo de izquierda Tercer golpe Esto es el 1-2-3 Que se dice en el bolseo El tercer golpe Y encima El más que da el guardia Se le va a la ocha Y pasa atrás De nuevo Rafa Lozano El directo de izquierda Y pasito Atrás Está empezando a encontrarse Un poquito más a gusto Rafa Lozano Está empezando ya A hacer su boxeo La medida en la que está empezando A desesperar también A Oscar Martínez A la derecha 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 De Rafa Lozano El gancho de izquierda abajo Oscar Martínez El directo de izquierda ahora Pero no se queda el paso lateral Para salirse Ya la derecha otra vez El directo de izquierda Rafa Lozano Y de nuevo paso atrás Y es lo que desespera El mexicano Y mete esa mano Se marcha Y igual lo ha dejado otra vez En la posición inicial Está empezando a salir Está empezando a salir El golpe de algo Ya se me ha preocupado ya Con las cabezas Con las cabezas Sí Con tal decisión Y pues ahora No se A parto Vaya De nuevo con el directo de izquierda La campana Termino del asalto Luis Sosa Muy feo Escúchame Rafael En cuanto que estés ahí Si me pide ahí en el cuerpo Al cuerpo De nada Y mover arriba Con el José de izquierda Sí Tiene que estar pegado Tiene que bajar esta mano Para nada No tiene que sorprender Con ningún golpe Papayito Derecha ahí José arriba Eso hay que ensayarla Ahí Ya no la tiran Hay que pararle ahí un poquito Con dos golpes abajo Con dos golpes abajo Este es el quinto Vamos a ver qué pasa Papayito Sin fiarse de nadie ¿De acuerdo? No sé si verá que lo tengo Segundos Fuera Quinto asalto Vamos a ver Quinto asalto Está pactada a ocho Quinto asalto Quinto asalto Ahí trae Rafa Lozano La desesperación ya le ha cundido al mexicano Rafa Lozano está haciendo su pelea Pero claro El mexicano que quiere que se quede ahí Para cambiar palos Se desespera Ahora le ha cogido bien Tiene que arreglarse también Cuando entra Lozano tiene que meter el gancho derecha Con estómago Con mentón Ahora con el coche de derecha Le cruzó el coche de derecha también Óscar Martínez Y lo metió en el ancho abajo Esa zona fue donde le hicieron daño en la otra Fusión Para Rafa Lozano Vuelve a meter el gancho derecha Cuidado con esa mano Existe ahí el mexicano Ahí fue donde perdió La única pelea que perdió Fue por esos golpes Ahí le cosió una costilla Está empezando ya a tomar la iniciativa Rafa Lozano Está embarudiada la pelea No se le da No, el mexicano evidentemente Como todos los mexicanos Quiere pararse Y cambiar golpes Desde el momento que ha visto Que Rafa Lozano No se queda Que mete una o dos manos Y se marcha Mete una o dos manos Se marcha Y no le consigue parar Pues empieza a desesperarse Óscar Martínez Tiene que estar muy atento Y golpear a la contra En gancho cuando entra Si no, no le va a encontrar Ahí le va tapando la salida A Rafa Lozano Que viene Ahora le cogió a la contra Rápido Y otra vez Llegó a la izquierda Llegó Con dos manos muy claras Al rostro del mexicano Que intenta sacar Ahí una pérdida derecha La derecha abajo El mexicano Viene Rafa Lozano Enseguida con ese directo De izquierda preparado Hay que separar Hay que separar ya el árbitro Tiene que separar el árbitro Hay que separar Ahí se sale Y se sale otra vez con ese gancho de izquierda Rafa Lozano al rostro de mexicano Que volvió a perseguirle Otra vez entra en directo de izquierda Y se está ganando por desesperación Rafa Lozano a Óscar Martínez No lleva nada No lleva nada Por desesperación Apenas ha recibido un golpe Por cierto José Ramón del Criche Un buen boxeador Y que gran persona Como era Estos genéticos Yo no era el padre de mí Pero una persona extraordinaria Exactamente Querido Son pocas personas Solo que tenía de grande Lo tenía de noble Vamos con el sexto asalto Entra con el directo de izquierda Luego ese boleón De nuevo de Rafa Lozano Pero el directo llegó bien Y otra vez No lo espera Está esperando por el coche Luego lo hace tan rápido Que no le da tiempo A rectificar al mexicano Yo pienso Debería de plantarse Con el directo de izquierda Y gancho de derecha Y otra vez Aunque hay dudó Pero inmediatamente Siguió con el golpe adelante Y llegó Otra vez entra con el directo Y ahora le quiso coger Con el crochet No está empezando a desesperarse Ya Cometer errores Como ese Le ha vuelto a cazar Aunque ha sido un golpe Un manotazo Sí, un manotazo Pero bueno Ha sido un cachete Se ha llegado con esa mano Trata de taparle la salida Entra de nuevo Con el directo al pecho Con ese directo de izquierda De Rafa Lozano Luego ya enseguida Se clavaron Con la derecha Es un pegas que no hay título En el juego Y hay poca tensión Uy, la cabeza Con la cabeza Cuidado Con la cabeza Cuidado Porque es que Ha sido un choque tremendo Ahí entra otra vez Con mucha decisión Pero Con más peligro Que Y otra cosa Mexicano debe de Fantar con el gancho Espera Cuando entre el gancho derecha Porque si no 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 Se agarra Lozano Podría Estar en una situación Complicada Tuvo que agarrarse Ahí mete el gancho de derecha Buscando la mandíbula De Óscar Martínez Que trata de pelear Se sale de nuevo Rafa Lozano Directo de izquierda De Lozano Al rostro De Óscar Martínez No se entera de los golpes Es una piedra No son tampoco muy potentes Pero han llegado a la mandíbula Y no ha acusado Ni un solo golpe Ni ha pestañeado una vez Si no pones esa izquierda Él hace lo que quiere Él entra como quiere Luego la derecha va muy lenta Y más Hay que poner la izquierda Con rapidez Para que no Y cuando viene Se le pulsa Tanto abajo como arriba Tanto abajo como arriba Pero hay que poner la izquierda No le ha sacado usted A la izquierda Nada Nada Entonces él entra como quiere Como Pedro Por su casa Hay que ponerla Y baladere Si no le apresione Que empieza a decir Segundos Fuera Ya hay que hacerlo todo Todo lo que él se tiene Vamos con el penúltimo El séptimo asalto del combate De nuevo el directo de izquierda De Rafa Lozano Que luego se llevó Un refilonazo con esa izquierda De Oscar Martínez Ahí otra vez Ahí hay un peligro enorme Creo que es de las peleas Más nuevas que hemos visto Porque siempre ha sido Por lo menos Un poco más espectacular Ahí le amagó bien el mexicano Y se corrió dos manos Que dos manos Le ha colocado Que dos manos La primera es el ancho de izquierda Y luego el crochet Repitió con la misma mano Llegó claramente Al rostro De Oscar Martínez Ahí está la derecha Abajo Rafa Lozano Cambia golpes Ahí se sale rápidamente El córdobes Se empima de nuevo Oscar Martínez No tiene que golpear Con la derecha Con el directo Y con el coche Se lo dan todos Réplica el directo De izquierda De Lozano De la derecha Abajo Oscar Martínez A la cintura De Rafa Lozano Abajo Con la izquierda Buscándole el hígado Al pútil español Le busca también Los flacos Con los ganchos Vale Con el 1-2 Y se echa encima Del mexicano Claro Ahora le cogió abajo Con la izquierda Lozano Agua al estómago De Oscar Martínez Ahí entró bien El coche de derecha De Lozano Tapa la salida El mexicano Y Que bien ha metido Ese directo De izquierda Rafa Lozano Ya vamos a la desesperada Arriesgando más Oscar Martínez Y eso le permite Colocar mejores manos A Lozano No es culpa Ahora el salida Ya está No es un desesperado 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 Mete la derecha abajo El mexicano Terminó El séptimo asalto El señor En la media No es un desesperado No es un desesperado El viaja Si te lo quedas, me da los cojones, te lo juro que ya no me salirá, si me salió lo hago. Pues tiene que salir, tiene que salir porque estás capacitado para que salga, para que salgan las acciones. Cuando estás metido ahí a la media distancia le respondes con la una y con la otra. Yo estoy bien, si lo que pasa es que no me salen las cosas por eso. Pues te tienen que salir, te tienen que salir porque este hombre es para volverlo loco. Y ahí a la media tú eres más fuerte, más poderoso y todo. Así que venga. Segundos, fuera. Y no hay más pojones. Rafael. Ahí está. El séptimo asalto. Rafa Lozano dice, está bien, tiene fondo físico, le quedan fuerzas. Pero reconoce que tampoco le están saliendo las cosas bien. Que no le está saliendo una buena pelea, que no le sale nada. Está echando valentía, coraje. Es el octavo. Pero tiene un rival muy difícil enfrente. Ha entrado bien la derecha en coche. Luego no llegó la izquierda, lo intenta abajo y arriba Rafa Lozano. Entra, falla con el directo de izquierda y vuelve a echarse encima de Óscar Martínez. El mexicano se obsesiona con los directos y los falla a todos. Hay que meter el gancho derecha. Tiene un bien el gancho derecha, esperada en la contra. No había metido bien la derecha abajo. Por los coches los falla a todos los curvos. De abajo arriba. Vuelve a insistir con la derecha en gancho, ha metido la pérdida derecha. Y si le coge Rafa Lozano que saca a la izquierda arriba. En coche de la mandíbula de Óscar Martínez. Mete de nuevo a la izquierda, Óscar Martínez al rostro y ahora abajo al hígado Rafa Lozano. Otra vez intenta levantarle con ese gancho izquierdo a Óscar Martínez a Lozano que le tapa la salida. ¡Stop! ¡Arriba! ¡Suba la cabeza! ¡Box! Un minuto y medio. Un minuto de combate. El directo lo falla a todos. Eso fue un buenotazo. El mexicano directo lo falla a todos. Ahí, claro, ahí se quiere puntuar a él y el gancho de la derecha. Por el medio. Finalmente Lozano entra otra vez con la izquierda. ¡Stop! ¡Más atrás! ¡Stop! ¡Más atrás! ¡Stop! 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 Metra derecha abajo. Final de la cintura, Óscar Martínez. Hay que, tiene que meter los golpes antes de llegar. Está tirando más golpes ahora el mexicano. Los coches los falla a todos. Tiene que tener ganchos de abajo arriba. ¡Ven! 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 ¡No! ¡No le decerek! Hay que tener algo. ¡No, pues nada! ¡No! ¡Mal de lo mismo! ¡No! Ahí metió el gancho y luego quiso meter el upper. ¡El mexicano! Ahí los ganchos, el Departough, el Departough... claro, es lo que tiene que hacer. Lo cae con los ganchos de arriba. No, por, los coches por arriba no los falla todos. Todo un gancho. Si quiere llegar a algún golpe. Lleva contra las cuerdas Óscar Martínez A Rafa Lozano Ahí entró bien el gancho de izquierda Y luego el coche de derecha de Lozano Que se pega también el gancho abajo a la cintura Responde bien con la derecha Lozano Llegó con el coche de izquierda Algo que está pasando ya Lozano Que se dirige al árbitro No ha salido para nada Claro Porque le dejabas entrar Con la cabeza como no tenía No lo parábamos con nada Yo no sé si he contado mal Pero a mí me falta un asalto Creo que me falta un asalto Se han hecho ocho saltos El speaker se ha liado y nos ha liado a todos Bueno pues es posible que el speaker nos haya liado a todos Bueno pues el público se vuelca con el mexicano Bueno pues efectivamente me confirman que Nos hemos confundido todos Nos ha liado en el presentado Diciendo que siete asaltos Se han disputado ocho asaltos Efectivamente me lo confirman los compañeros Se han disputado ocho asaltos Y cuando yo he dicho que era el séptimo Era el octavo Bueno pues vamos a ver la decisión de los jueces La gente está más con el mexicano que con Rafa Lozano Ha ganado claramente Lozano Son injustos porque han dado todos los asaltos Podrá no haber gustado la pelea Sí, claro, no ha gustado la pelea Y siempre salen a favor del más débil Pero bien Podrá no haber gustado la pelea Cosa que efectivamente tiene razón La pelea no Prácticamente ha ganado todos los asaltos No ha sido bonita pero la pelea sí la ha ganado Rafa Lozano Eso no hay ninguna duda Vamos, creo yo Rafa Lozano le pide al mexicano A Óscar Martínez Y le da la copa Esa copa que se entrega el vencedor Rafa Lozano se la regala Vaya gesto el del Córdobes Vaya gesto Vaya gesto de campeón Propio de un deportista como es Vaya gesto de un campeón Un deportista por todo Qué nobleza La copa que durante toda la noche Se está entregando una copa Al vencedor de cada combate Rafa Lozano se la ha entregado A Óscar Martínez Qué gesto de nobleza Vamos a ver si puede hablar con él David Carnicero Propio de un gran deportista nada más Pues sí, hoy tenemos a Rafa Lozano Hay que ser campeón hasta para eso Esteban, estoy con Rafa Lozano Que no está nada contento Con lo que ha podido ofrecer hoy en Guadalajara Bueno, la verdad que Desde el principio no me salía No me estaba saliendo el combate No sabía los Los movimientos que estaba haciendo No me salían Estaba bloqueado Y la verdad que no sé ya No sé ¿Algo de cabeza? Falta de concentración Porque físicamente estás bien No sé, físicamente estoy bien Lo que pasa es que no me salían las cosas Quería hacer algo Y no me salía Las piernas no me respondían Se me quedaban atrás Muchas veces la izquierda la tiraba sola Se me acachaba pero no cogía Y la tiraba un poquito más abajo Que es cuando quería tirarla Pero no me salía La tiraba arriba No sé por qué Y cuando tiraba el croche o el hook Pasaba con la cabeza Y me tenía un poquito desconcertado La verdad que lo siento mucho Que me haya andado Un buen vencedor Yo creo que he llegado con muchos golpes también Es verdad que ha llevado la iniciativa Ha llevado la compatibilidad Pero creo que ha llegado Yo he llegado con muchos golpes, claro Y no sé La cosa que bueno Me dieron vencedor Pero bueno Lo mismo pensaremos Si este puede ser el último combate No lo sé Me estás diciendo que puede que sea tu último combate Así de claro me lo dices, Rafa No sé Ya lo hará Bueno, pues hablaremos contigo más adelante Te dejo, Rafa Tranquilo No, hombre, no Pero ha sido un poco injusto el público Porque ha ganado el combate, claramente Pero ha ganado todo el combate Y tiene que tener en cuenta Que el contrario también cuenta No siempre se puede amoldar al rival a él Se va llorando Se emociona Se va llorando Se va llorando, es un campeón Hay que tener raza Como lo ha tenido él No está acostumbrado a que el público Que el público le silbe Que el público esté en contra de él Pero bueno, ahora en el boxeo profesional Tiene que acostumbrarse a ello Esto es el boxeo Ha ganado claramente No tiene que estar preocupado Y bueno, no ha salido buen combate Porque con todos los rivales No puedes hacer un buen combate Tampoco, claro Tampoco se puede hacer una pelea Pero eso le pasa a todos Bueno, claro Bueno, pues no sé Si Manolo Pombo Se ha ido también al vestuario Lógicamente con Rafa Lozano En fin, habrá que hablar luego con ellos Una vez que se haya tranquilizado Rafa Pombo y lo que me ha estado contando Que es muy sensible A la reacción del público Y que desde el principio Ha visto que el público No veía lo que él quería hacer Que él se daba cuenta Que tampoco podía agradar para nada Y es donde se ha empezado A venir abajo Pero dice Manolo Pombo Que él cree Que esto no es una decisión definitiva Esperemos que no Pero hombre ¿Qué profesionalidad sería entonces? Esto le va a pasar muchísimas más veces Si sigue en el boxeo Como ha pasado a todos En cualquier caso Hay que aplaudirle el gesto Y la nobleza Que ha tenido Haciendo eso Regalándole el trofeo De ganador A su rival A Óscar Martínez Bueno, pues terminado este capítulo Vamos a empezar A pensar en el siguiente Es en el peso pluma Ocho asaltos Sergio Blanco Se va a enfrentar A Marcelo Ackerman Sergio Blanco Que No ha tenido toda la continuidad Estuvo lesionado en una mano Eso le tuvo también Un tiempo apartado Está invicto Blanco Yo creo que es una De las esperanzas del boxeo El boxeo español El año pasado Tan solo ha podido hacer dos peleas Ahí tienen el gesto De Rafa Lozano Me parece de una nobleza Y de una belleza Propia de un boxeador De un campeón Bueno, vamos a ver Reaccionará Y Manolo Pombo Le hará pensar con sensatez A Rafa Lozano Al fin y al cabo Efectivamente Su trabajo Es un trabajo expuesto A la crítica Y la crítica es dura Pero va en el sueldo Hay que aceptarla Y no quiere decir Que la crítica Sea siempre justa No, no Desarrollo ha ganado El combate claramente No tiene que ser preocupado Vamos a ver Porque vamos al micrófono De David Carnicero Que está con Manolo Pombo A ver cómo le ha visto En el vestuario A Rafa Lozano Pues sí Tenemos que entrevistar Obligatoriamente A Manolo Pombo Después de Las impactantes cosas Que nos ha dicho Rafa Lozano Que estaba planteándose Dejar el boxeo ¿Tú cómo lo has visto Ahora en el vestuario? Bueno, tened en cuenta Que también es un poquito Es precipitado Al contrario Estábamos pensando Por fin esta tarde De incluso hacer Algunos combatitos más Y ir a por el título europeo O el título mundial Entonces La verdad Es que hoy no ha estado fino Pero son de las veces Que los combates Salen más complicados Y no ha podido coger El sitio Y bueno Y no ha sido él No ha sido él Ni mucho menos Pero bueno Eso lo tenemos que hablar Porque él está acostumbrado A hacer buenos combates Dentro de la línea Sacar provecho Hoy no ha sabido Sacar provecho No ha podido No estaba centradito Pero tenemos que hablarlo Pienso que no Y también es que Lo que ha hecho hoy Rafa ha sido Demostrar Incluso cuando no está A su nivel boxeando Pues también es capaz de ganar Porque la reacción del público La considero un poquito injusta No sé tú Sí, yo pienso que sí Porque mira Te voy a decir una cosa Que en un momento He terminado la cabeza Del otro chico Porque Rafa a veces Es más chiquito ¿Sabes? Se queda vendido Y se viene adelante Y a veces se queda vendido ahí Y el otro chico Al ser más alto Había veces que se quedaba Es más Si la bajaba tanto Que hasta Rafa Parecía de dos metros Cuando tiraba la mano Y se iba adelante El combate no ha sido bonito Ha habido un juego de codos Tenía otro chico peligro Con los codos Y demás Y por supuesto Rafa no ha estado fino Seré el primero en reconocerlo Pero eso Alejar el boxeo Hay que hablarlo y tal Porque es sincero Lo importante es que Siempre es muy sincero ¿No? Y entonces Al ver Que no ha podido dar Lo que él pensaba Se cree que ahí No sé Que no va a estar bien Las próximas Y no Me ha afectado mucho Tú crees la reacción de la gente Le ha hecho calentarse demasiado Sí, posiblemente Posiblemente Le haya afectado un poquito ¿Sabes? Ha visto que a lo mejor Que hasta Que él piensa Que ha estado peor De lo que ha estado Y entonces Eso le ha afectado Pero bueno Lo tenemos que hablar Y demás Porque está ahora En un buen momento Te digo yo Que está en un buen momento No pasa nada Porque Lo malo del boxeo Es que en el fútbol Puedes tener O en otro deporte Es un mal día Y no pasa nada Lo resuelven otros Y en el boxeo Tienes un mal día Y te queda a ti Y es lo que ocurre Pero vamos Yo pienso que tenemos Que hablarlo Y bien Sin problema Bueno pues ahora viene Tu trabajo Ahora convencerle Que no se venga abajo Ya va a tenerle en forma O sea tú Llegamos ya 12 o 14 años juntos Ahora tendré otra vez Que empezar Una vez le dije Cuando tenía 25 años Dice Vamos a dejar Digo no Tú tienes que ir A las próximas Olimpiadas Y sacar otra medalla Bueno venga Y estamos Entonces ahora Tendré que convencerle Para decirle no Tenemos que hacer El campeonato Bueno pues ahí está Manolo Muchas gracias A vosotros Gracias Efectivamente Ahora el trabajo Le queda Manolo Pombo Para levantar La moral A Rafa Lozano Bueno pues empezamos A pensar en el siguiente combate Decíamos Pesos plumas Ocho asaltos Sergio Blanco Frente a Mauricio A Marcelo Ackerman Perdón Dicíamos que en el año 2003 Tan solo ha hecho Dos peleas Sergio Blanco Entre lesiones Y demás Tan solo peleó Con Ubadel Soto El mes de junio Ganó los puntos Y luego peleó Con Freddy Monar En octubre Y también Le ganó A los puntos Vamos a ver En Sergio Blanco La verdad es que hemos puesto Desde que le vimos Muchas esperanzas Le hace falta más continuidad Porque evidentemente Con esa continuidad No Sí combate Es un hombre de garra Muy veloz además Yo creo que es De los mejores gozadores De los que han pasado Hace dos años A profesional El mejor que tenemos Él y Barreda Son gozadores además De mucha raza Que dan espectáculo Pero claro Tienen que tener Continuidad Combates Tiene técnica Tiene pegada Tiene empuje Va hacia adelante Es valiente Tiene garra Nos queda en la retina Siempre el combate Que estaba haciendo Y que tuvo que ser Desgraciadamente Interrumpido En el segundo asalto Por un corte Con Leva Kirakosian Estaba siendo una pelea Durísima Tremenda Estuvo a punto En el primer asalto Oblar la rodilla Pero se repuso Y se fue Y ganó Y se fue arriba Sí, sí, sí Se fue arriba No, no Tiene raza Tiene Tiene la chispa De los campeones Como le pasa a Zayana Karim Son gente Con algo que tienen La chispa Bueno Pues vamos a ver Se tal se encuentra Sergio Blanco Hoy Después de que su última pelea Como decimos Le hiciera el 17 de octubre Del año pasado Son tres meses y medio Casi cuatro meses Sin pelear Y evidentemente Eso se tiene que notar Es mucho tiempo Y también es un boxeador Que ya tiene 28 años Que tampoco puede estar Perdiendo el tiempo Tendrá Hará más combates Que uno que empieza A los 19 A los 20 No Ojalá A los 20 Tendrá